Este ritmo de negros Este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Lo hizo, lo hizo, lo hizo un negro Que lo conozco yo Este ritmo de negros Este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Lo hizo Porfirio Vázquez, ese gran señor Lo hizo con mucho arte Y ahora lo canto yo Lo canto yo Lo canto yo Lo canto yo Lo canto yo, lo canto yo Ahora, con tambor y bata Cuando era pequeña Yo le dije a papá Yo quiero cantar Yo quiero tocar Le dije a papá Yo quiero ser como tú Le dije a papá Yo quiero cantar Le dije a papá Yo quiero cantar Yo quiero tocar Le dije a papá Eso es Le dije a papá Que cosa Quiero ser tan buena como lo eres tú Le dije a papá Ajá Quiero ser tan buena como lo eres tú Le dije a papá Así Quiero ser tan buena como lo eres tú